El país en otras manos. No voy a hablar del país que tenía hasta ayer un presidente que había hablado pestes contra las autopistas 4G por donde transitan las tractomulas con cargas y pasajeros. Pero que, desde que descubrió la magnitud dañina del bloqueo en la carretera de Popayán a Pasto, predica que construirá en menos de 4 años la señora carretera que nunca le hicimos a los nariñenses. No, voy a hablar del país de Cali, que editaron por 73 años los Lloreda y de las consecuencias de su venta a los propietarios de la revista Semana, los Yilinsky. No voy a caer en el error chísmico de delatar la manera en que se hizo el negocio a través del sistema de usar a 14 ricos de Cali de payasos que ya habían consignado en una fiducia 8 mil millones de pesos para pisar la compra-venta y terminaron facilitando que los Yilinsky pagaran una suma mayor. No, voy a resaltar el giro informativo, político y cívico que puede dar Cali y el Valle cuando el agonizante periódico de los conservadores Lloreda pasa a manos de los pragmáticos inversores de Semana. Y por supuesto, destacar lo que parece obvio, que el diario caleño se vuelva una publicación digital rentable y la tradicional edición impresa deje de ser importante, como pasó con Semana. Pero también tengo que pensar en voz alta que el negocio tal vez pueda estar en el alto valor que la marca tiene frente a las ambiciones de los españoles de volver americano el país de Madrid. O quizás en la precursora mirada de Yilinsky de hacer camino para unificar sus fuerzas con el coloso español y desde esa plataforma crecer internacionalmente. Eso sí, tienen un problema, en Cali no encontrarán una directora con las capacidades y garras de Vicky Dávila, salvo que revivan a José Pardollada, el mítico periodista colombo-cubano, que desde el diario rival de los lloredas, Occidente, les dio cátedra de imaginación, valentía y atrevimiento para voltear la torta del poder en Cali. De no hallar a alguien así, el porvenir del país será el mismo de todos los diarios que los grandes millonarios compraron pero nunca han podido poner a flote. Cabañuelas con febrero maldito Como la peste informativa que rodea el cambio climático que soporta el mundo entero, no parece ser suficiente para explicar científicamente lo que sucede. Por estos días ha vuelto a ponerse de moda el pronóstico meteorológico de las Cabañuelas. En Colombia siempre se ha dicho, cuando se averigua por ellas, que las Cabañuelas son un conjunto de métodos tradicionales de predicción del clima a largo plazo, heredadas de nuestros ancestros españoles. Los mexicanos, en pero, afirman que ellas provienen de los aztecas, quienes a su vez adoptaron ese conocimiento climático anticipado de los mayas. Comúnmente se vinculan los doce primeros días del mes de enero con los doce meses del año. Es decir que hoy, doce de enero, culmina el pronóstico del tiempo para 20-23. Y por lo que ha ocurrido en el occidente colombiano, no así en el oriente y los llanos, va a llover diez de los doce meses del año, porque los aguaceros han sido abundantes. Y en la cordillera oriental y en las llanuras orientales y la orinoquia, un verano el tenaz. Fortunadamente, se trata de un mito vuelto modernidad, y no de una forma adelantada de averiguar por un clima que ya está estudiado de tantísimas formas. Y menos cuando existen canales especializados en YouTube, con informaciones satelitales completísimas, sobre intensidad, orientación y magnitud de vientos, nubes y lluvias. Pero, como cuanto más avanza la ciencia, más candela se mete al fogón del ocultismo primitivo para explicar lo inexplicable, las cabañuelas se han seguido este año con mayor intensidad o ansiedad. Y como todo pastel tiene su cereza, en el adivinatorio del crudo invierno que avecinamos, se aumenta de manera dramática sobre lo negativo que va a resultar el 20-23, porque este año, por primera vez desde hace 823 años, el mes de febrero tiene 4 domingos, 4 lunes, 4 martes, 4 miércoles, 4 jueves, 4 viernes y 4 sábados. Lo que a sabedores de la quiromancia y el lado oscuro, llevan a creer que será un febrero maldito. Hay que comprobarlo. Esperemos. En esta oportunidad, sobre el honrón que ha pegado pijado editores con sendos libros de Cecilia Caicedo Jurado y Alberto Santofinio Botero. Los hermanos Pardo, responsables incansables de la editorial pijado de Ibagué, han celebrado el final de su año cincuentenario con la edición de un par de libros de factura muy difícil de repetir. El magnífico libro de cuentos de la profesora Cecilia Caicedo Jurado y la increíble antología de poetas del Tolima, realizada por Alberto Santofinio Botero, son su ejemplo. Ambos, a más de ser bellamente editados, encierran secretos que sólo su lectura puede abrir. Cecilia Caicedo, profesora ilustre de la tecnológica de Pereira, tiene un libro de siete cuentos, casi todos narrados desde el mismo punto de vista, resaltando el arraigo provincial, el enfrentamiento con las distintas etapas de la vida, y a fe, que logra volver inolvidable su lectura, con sencillez, con soltura narrativa, y con deliquios muchas veces decimonónicos, pero habituales en el lenguaje nariñense, de donde ella es Orión, tienen, pero, un cuento que debería haber sido el título del libro, se llama No me saques de Sierra Mágina, donde se supura poesía en prosa, se delinean caracteres cortesianamente, se atornillan tensiones, y se abofetea al lector, para que entienda que, abro comillas, es como querer a alguien, pero amar en cuerpo distinto al que está al lado, cierro con él. La antología poética del Tolima, titulada Soñando Despierto, es un trabajo que sólo alguien, con la voluntad inquebrantable, la capacidad de juzgar con serenidad, pese a las adversidades, como Alberto Santofimio podía realizar. Allí están, desde Camacho Ramírez, y su majestuosa oda a Baudelaire, hasta el consagrado William Ospina, están los robles centenarios de Diego Fallon, y Germán Pardo García, hasta los tejedores de coronas contemporáneos, como Luzmere Giraldo, o los frescos, pero muy impactantes, poemas de María del Rosario La Verde. Es un libro, expresión del hombre culto, que hay detrás del santofimio político, del que por encima de vicisitudes o de haber sido el único reo condenado por oídas de terceros para satisfacer odios generacionales, no ha dejado de leer. Quizás por ello sabe escoger los poetas de su tierra con escalpelo y rigurosidad y permite la plena satisfacción a sus lectores convencidos que fue y será para la historia el mejor escritor hablado del Tolima y, por qué no, de Colombia.